Música Muy cerca de Rioneipa tengo mi chosa y mi plantilla Allí trabajando paso la vida con mi moreto Por las tardecitas bajo con ella a la orilla del río Tiendo mis anzuelos, un rico escurella Muy cerca de Rioneipa tengo mi chosa y mi plantilla Allí trabajando paso la vida con mi moreto Por las tardecitas bajo con ella a la orilla del río Tiendo mis anzuelos, un rico escurella Allí dorme, un hogar chiquito, lejos de maldades Donde el sol, por entre el Guadua y mis arrozales Es el manantial Música Todos los domingos bajo con ella a Tampolete A vender los frutos frescos y sanos de mi alquería Por la tardecita tomo mi ron y me pongo alegre Y regreso al rancho con la negra mía Todos los domingos bajo con ella a Tampolete A vender los frutos frescos y sanos de mi alquería Por la tardecita tomo mi ron y me pongo alegre Y regreso al rancho con la negra mía Allí formé un hogar chiquito, lejos de maldades Donde el sol, por entre el Guadua y mis arrozales Ves el manantial Música 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 Música